¿Quién es Candela Márquez, la exnovia tóxica de Potro? Me hizo pedazos, así fue como Potro habló de su antiguas relación con los integrantes del Cuarto Tierra en la Casa de los Famosos México. Homños conocen a Potro como un hombre feliz y pleno, esto debido a su más reciente relación con Fernando de la Mora. No obstante, el interior de la Casa de los Famosos México II, este influencio le habló de su expareja y la calificó como una persona mala. ¿De quién hablaba? Pues bueno, de Candela Márquez. Ya se están formando los equipos en la Casa de los Famosos México y Potro parece haber encontrado al suyo. A pesar de que forma parte del Cuarto Mar, este conductor ha forjado mejores lazos con los participantes del Cuarto Tierra, sus prácticas con pláticas de una gran mariana y gomita, y Ricardo han resultado mucho más íntimas, tanto que decidió hablar de la ex, que lo destrozó emocionalmente. En un arranque de confianza pudimos saber que Potro mantuvo una relación sentimental con Candela Márquez. Si bien no dijo su nombre, Mariana lo adivinó y empezaron a calificarla como una mala persona, una oportunista, y pues bueno, fue todo lo que dijo al respecto. Esta relación de Potro Caballero no fue muy conocida en el medio, pero confirmó este fin de semana en el Reddit Televisa, que fue María Echeverría quien mencionó a Candela Márquez cuando el creador de contenido hablaba de su mala experiencia. Candela Márquez es una actriz española de 36 años que ganó fama en México, gracias a sus participaciones en melodramas de Televisa. Muchos la recuerdan por su paso en obras como Muchachas Italianas Vienen a Casarse o S.O.S. Me estoy enamorando. Además, esta celebridad ibérica también fue finalista en Las Estrellas Bailan en Hoy y en su edición 2022. Actualmente es actriz nacida en Valencia. Se encuentra en su tierra natal grabando la serie La Incrucijada, la cual es producida por la cadena española A3 Media. De momento no se sabe si aún mantiene una relación laboral con Televisa, pero parece ser que no. Potro no la quiso dar mucho foco a su expareja en la Casa de los Famosos México, por eso emitió decir su nombre. No obstante, María Echeverría gesticuló y por eso pudimos saber la identidad de la mujer que tanto daño le hizo el influencer. Pues bueno, dijo, hace un año y medio tuvo una relación con la loca, con la innombrable, con la oportuna, hasta ahí le cortó. Yo caí como tabla, duramos como siete meses formales, dejémoslo en que era mala, me hizo pedazos, ahí fue cuando dice introspección, fueron las palabras de Potro para el cuarto tierra. De sus relaciones supo demasiado, solo que su participación en las estrellas baila en hoy fue lo que permitió el romance. Eso sí, cuando terminaron, Potro dijo que ella no supo respetar su vínculo a pesar de que él quería hacer las cosas bien. Luego de su rompimiento conoció a la que ahora es su novia y ahora hasta papá es. Todo pasa por algo. Potro pasó de estar con alguien a quien consideró oportunista a tener un hijo y lo que a todas las luces pinta como una familia feliz. Por ahora su expareja no se ha pronunciado respecto a los comentarios que hizo en la Casa de los Famosos México, pero podría hacerlo pronto. Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información, no olvides dejarme, te podré usar el like, comentar, compartir y suscribirte. Yo soy Carlos Coen, nos vemos la próxima.